estoy viendo el tipo este bien 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 estamos jugando una partidita de phantom forces y bueno en el día de hoy chicos estoy jugando con mi cuenta principal de que moloco por la sencilla razón de que hay of the chico así que vamos a hablar un poquito de las nuevas armas vamos a enseñar rápidamente tenemos en los rifles nivel 64 hk 416 una bestia me está encantando monta lo estoy usando también en el level 57 nueva secundaria fight se ve la querida face de mi arma favorita y en las escopetas tenemos una nueva escopeta nivel 112 a 12 escopeta automática además de eso arreglaron el mini mapa que lo vamos a ver ya mismito tenemos esto de primaria tenemos esto secundaria y vamos a jugar arreglaron el ciclo día y noche así que se supone que ya está saliendo y miren el mini mapa chicos nuevo mini mapa así que vamos a ver una partida un poquito probando el nuevo arma probando lo preciso que es aún así que es un rifle de asalto es muy muy preciso estaba jugando y me saqué como 25 20 kills con ella en la primera partida el ciclo día y noche se supone que está arreglado así que se supone que salga el día y la noche en estas partidas pero bueno ya saben que eso depende mucho del lag y todo eso en las partidas así que vamos a intentarlo el mini mapa me encanta es súper 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 flexible es muy fácil de usar la buena ya también del arma se están viendo la precisión y tengo puntería y el mini papá me deja llevar creo que me voy a hacer un kill con eso no pero cerca bien hay un enemigo por acá en el puente voy a tirar una granada a ver si lo pillamos jajaja se los digo o sea el mini mapa nuevo me encanta es muy preciso cuando les digo muy preciso digo muy preciso voy a cambiar la face 7 para que o sea cuando les digo que es muy preciso les digo es muy preciso ok gracias compañero por la ayuda está muerto compañero bien 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 ese tipo salió aquí ahora mismo acabo de aparecer ok no hay problema no pasa nada vamos a ver si se arregla lo del ciclo día y noche y llega a salir la el día ahora mismo no lo veo así que la partida está completamente de noche se supone que incluso te marca cuando el enemigo está encima tuya y todo eso es un cambio bastante bueno estoy muy contento con que lo hayan hecho ya tocaba el minimapá era lo más inútil que había en el juego me gusta me gusta cuando veo estas actualizaciones me hacen acordarme que aún están trabajando en el juego no que a veces parece que abandonan el juego por unos meses y luego vuelven pero bueno esta actualización me gustó un montón las tres armas son muy buenas la a 12 la provee utilizando este modo utilizando el modo coño bueno está bien para decir compañeros recoger la reguela chapitas y así que me cuenta mi muerte no cuente no me mato me mato si me tiro por ahí me mato bien 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 para acá perfecto pero la verdad es que me está encantando mucho esta actualización el minimapá era una de las cosas que yo quería que trabajaran más nuevas armas siempre vienen bien en especial cuando son buenas porque la mayoría de las veces las armas que ponen en el juego son hay que hay que todavía me puedo bugear aquí lo cual es un poco extraño porque estoy bugeado o sea ahí ahí salí ahí salí ahí salí y salí uff no sé si él va a pensar que soy hacker o algo así pero yo yo no lo dudaría bien bien jugado no sé si es que corriendo y a esa distancia y completamente automática o sea esto es una bestia de armas solo necesito un vertical grip un vertical grip para el arma un vertical grip para el arma y una mira y el arma está donde o sea no necesitan más nada no esto no es primaria attachments óptica seapoint vamos a poner un seapoint y no tenemos nada ya tenemos el láser así que vamos a ponerle el láser y vamos a ver esta no es la mejor mira de hecho es una de las miras que más odio pero quiero probarla con la mira a ver qué tal no estamos tampoco haciendo una mega partida 9-3 tampoco es que esto sea la partida final escucho pasos enemigos arriba mío deben ir para acá este es un una chapita cogida a ver si veo a alguien más a ver sómate se cae un enemigo por ahí estamos matando muchos enemigos estamos teniendo un control bastante bueno así que por lo menos ya mañana volveremos ya mañana volveremos a jugar una partida porque este no tiene chapita lag nos vamos con las chapitas que esto es lo que hace que ganamos esto es lo que hace que ganemos lo bueno es que hace mucho daño es muy muy precisa tengo enemigos arriba a ver si se lanza si se lanza de la escalera lo mato ok tenemos un compañero por lo menos vamos a subir por aquí ya que estamos está saliendo el sol está saliendo el sol bien 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 por fin vamos a poder jugar de día muerto tengo que verificar porque hay un poco de lag y puede que expone a alguien después de muerto con el chabul es que hay alguien de hecho muerto muy bien jugado lo que estoy haciendo es bajando la escalera de esa manera es más fácil para bajarle el piso ok enemigos limpiamos esa base es increíble esta arma se lo garantizo que va a ser una de mis una de las armas que me usé tan pronto disparé la primera ráfaga ya sabía yo que el arma la iba a usar porque es que es increíble la cantidad de precisión en el arma la velocidad de disparo es un car yo pensé que yo creo que la van a nerfear porque es que reparte como si fuera como si esto fuera fiesta de navidad muerto este murió también o se bajó creo que se bajó muerto si este se cayó no no hay nadie ahí perfecto pues muy bien jugado esa hay enemigos allá arriba vamos a subir tenemos un tipo arriba de nosotros pero no vamos a poder quiero salir por fin por fin este día supresor puede ser una buena combinación chicos si alguno de ustedes esta usando esta arma me lo deja saber porfa me dice que como la esta usando eh porque la verdad es que me intereso me intereso un montón sinceramente me esta encantando la precisión osea es que mira eso lo podia haber matado fácilmente si cambiaba de arma pero quería quiero acostumbrarme al spray antes de quiero acostumbrarme al spray antes de empezar a volverme loco disparando quiero acostumbrarme al spray y la verdad es que tengo que decirlo me esta encantando yo creo que es el arma que mas me esta encantando de las actualizaciones recientes muerto uff le di un gesto le di un gesto y que falso men no tienen ni idea de como me pegó eso mierda lo mismo que no quería pero bueno vamos a intentar vamos a probarla desde esta distancia a ver si se puede lograr algo un montón de muertos por lo menos no nos matamos de esta altura le di le di un gesto desde esta distancia si ya que ya ya vi el tipo donde esta tranquilo aqui esta lo veo mas para abajo esta muy lejos muerto toma y nene reparte el yomo repartiendo no uff que bueno que esta abajo vemos el mapa buscamos las tarjetas meti las patas meti las patas ahi venga 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 no me hagas que dar mal el arma me estoy acercando asi que ya no enemigo 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 no me hagas que dar mal almita por favor uff ese esta muerto esa granada la explotó en la nariz pobrecito recargar el arma y vamos a su mierda y le pegue un echo con todo y eso pero me estaba esperando ahi esta lo mataron y me conto la asistencia bien perfecto creo que vamos a ganar no estoy seguro si seremos capaces de ganar pero vamos a intentarlo la partida esta por acabar de todas maneras asi que de verdad muy contento con esta actualizacion me ha encantado las armas me ha encantado el arreglo del minimapa es un poco mas caotico hay que decirlo por el margen y todo eso pero a mi me esta encantando muchísimo estia ese fue el que le disparo al otro donde esta muerto porque se suicido muerto tambien y mi único objetivo es llegar aqui bien después que lleguemos a recuperar la tarjeta de los compañeros lo demas no me importa mucho bien quizas este no era el mejor mapa para probar el arma quizas hubiese venido mejor pero podemos probar todas las cosas nuevas que tienen alguien me disparo y no se de donde ah lo vi lo veo lo veo muerto pendiente porque escucho movimiento cerca cuando digo cerca cuando digo cerca digo aqui al lado a ver a ver a ver a ver lo siento mucho compañero pero este te fue la mano ahi la chapita vamos a por ella ok el compañero la tiene muerto muerto tenemos otro supresor muerto muerto bien bien la triple a través de la caja como si nada es que también el arma esta rota tambien es que esta rota el arma asi que la m60 esta rotisima vamos a tirar un par de granadas asi a a la distancia solo por vamos a... espera 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 venga 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 estoy viendo el tipo este bien 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 uff 43 le hice no esta mal no esta nada mal dos minutos seguimos top fragging bastante alto la cantidad de kills que tengo hasta ahora asi que mas que contento con el desempeño del arma asi que nada chicos recuerden que esta es la ultima semana que tengo finales tengo un par de horas de trabajo bastante fuerte esta semana pero bueno lo bueno de esto es lo bueno de esto es que voy a tener la oportunidad muerto dame la tarjeta lo bueno de esto es que voy a tener la oportunidad dame la tarjeta por favor bien a donde vas a donde vas compañero bien bien coge la tarjeta coge la tarjeta bien eso es lo que nos interesa coger la tarjeta lo demás bien eso es lo que importa estamos demostrando quien manda en esta partida sinceramente tenemos tenemos un campeo bastante fuerte muerto bien 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 coge la tarjeta muerto coge la tarjeta muerto aquí le metimos le metimos le metimos todo el power aquí no me dejan que falso loco por favor sigo no sigo entendiendo como alguien que tu le disparas 4 o 5 disparos te puede matar de un solo machetazo pero bueno supongo que es el rambo del juego bueno listo bien 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 el pen me está ayudando bien 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 tremenda partida 44-11 excelentísima partida y nuevas armas chicos quiero saber su opinión sobre estas nuevas armas en la descripción bueno en la descripción no creo que la puedan poner pero en los comentarios si así que nada chicos espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que es el gusto le van a dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós